¿Qué onda chicos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una vez más a mi canal, yo soy TheWins y sean bienvenidos a Noticias Arácnidas Y antes de empezar con todas las Noticias Arácnidas del día de hoy, ya sabes que te puedes suscribir a este canal, darle un buen like a este video Y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subimos un video, cuando subimos un short y cuando subimos un buen directo Sin más que nada, comenzamos con las Noticias Arácnidas Bienvenidos a Noticias Arácnidas del día de hoy chicos Y bueno chicos, se acaba de confirmar ya la salida del trailer de Spider-Man Home Que va a ser el 17 de noviembre, o sea esta misma semana, este mismo martes ya tendremos el trailer, por fin Pero este evento va a ser a puerta cerrada y la verdad se están reuniendo todo el evento de Spider-Man Home en Los Ángeles Y aparte de que tengo unas imágenes por ahí muy interesantes que se están filtrando alrededor de Twitter Y estas imágenes son estas, que la primera que vemos es la del actor que hace The Doctor Strange con Andrew Garfield Y la verdad viejos se toparon en Los Ángeles, ahorita esto quiere decir que va a estar Andrew Garfield Como ya todos sabemos, en No Way Home Sobre todo que podemos ver a Tobey Maguire y a Tom Holland en el mismo restaurante No le tomaron fotos juntos, pero estaba en el mismo restaurante comiendo Y sobre todo que podemos ver ahí al actor de Lagarto junto a Tom Holland y Zendaya Oye viejo, esto es premio doble Oye, eso está muy interesante Y aparte más aparte que podemos ver a Christian 2 junto con Doctor Strange en lo que viene siendo una gala Y todos se están juntando en Los Ángeles ahorita en este mismo momento Creo que van a estar preparándose para lo que viene siendo ese estreno del trailer de Spider-Man No Way Home Que va a ser una bomba Y bueno, ya para terminar las noticias arágnanas chicos Recuerden esta imagen que les puse en la comunidad En la cual está el logo de las tres arañas combinadas Bueno, pues resulta que es fake Ya que DNLRPK había confirmado en un principio que era verdadero Pero una hora después publicó este tweet donde es totalmente falso Esta imagen es totalmente falsa chicos Una disculpa si no les tuve una respuesta de inmediato Porque estaba averiguando si era falsa o verdadera Y ni se me olvidó poner la fuente de DNLRPK También una disculpa a todos aquellos que les dije que era verdadero Porque DNLRPK ya me informó una hora después de que era realmente falsa Y bueno, hasta aquí las noticias arágnanas del día de hoy chicos Y bueno chicos, nos vemos en otra Yo he sido TheWinds, un saludo a todos Nos vemos después Adiós Y recuerda que no se te va el tren, araña Se te va el tren, araña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!